La Folia de Rodrigo Martínez Es un programa de radio que lleva adelante los activistas de CODECOM, el colectivo de la defensa de los derechos humanos y la comunicación, y la gente de la Internacional Progresista. Hoy vamos a estar, quien les habla, Sergio Peralta, desde la provincia de Mendoza. Va a ser mi compañera en la conducción, Verónica Piroz-Cleñán, desde Los Toldos. Y, bueno, ¿a quiénes vamos a entrevistar? Se lo vamos a dejar para dentro de un ratito la sorpresa. Les quería contar que, como hicimos en el programa pasado, les recomendamos que lean el newsletter de CODECOM. La desaparición es muy interesante, tiene notas muy importantes, no sea vago, anímese, lea un poco. La primera nota está relacionada a la desaparición y muerte en la Argentina, es un informe acerca del caso Santiago Maldonado. Este es un caso emblemático de la desaparición seguida de muerte de esta persona que fue muerta. Algunos dicen que se ahogó en el río, otros opinan que fue producto de la violencia institucional. El tema es que aún sigue sin resolverse de manera clara la muerte de este artesano durante el gobierno de Mauricio Macri en una intervención que hacía la Gendarmería en momentos en que un grupo de mapuches estaban pidiendo por sus tierras. La otra nota está relacionada a los dichos de Dora Barrancos, las feministas tenemos mucho para hacer por las congéneres con discapacidad, la escribe Liliana Urruti. Nuestra compañera de CODECOM, Verónica Aspiró-Acleñán, escribe comunicar para el fume fulén, el buen vivir, vivir bien, ya les va a contar seguramente ella de qué se trata esta traducción que yo no me animo a hacer del mapuche. Después Omar Plaini, ustedes lo conocen, hace una nota referida hacia la justicia tributaria y social. Tenemos nuestro columnista estrella, Jorge McFood, que desde Estados Unidos nos escribe diciendo nos dirigimos al totalitarismo. No estábamos ya ahí. Es una nota muy importante, muy interesante de este catedrático, periodista y amigo de CODECOM que tiene la gentileza de publicar esto en nuestro newsletter. Y al final va a encontrar un link en donde usted puede escuchar las entrevistas del programa pasado con Washington Uranga, Alicia Castro y Fabián Cardoso. No se lo pierda, hay declaraciones interesantes de Uranga y Alicia Castro con respecto a los temas de la comunicación y la realidad latinoamericana. Ahora le voy a dar el paso a Verónica, que está atenta acá para hacer su comentario. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marimay, Sergio, Marimay, Compu Lamien, Compu Che, Imainalia, Huarmi, Chacha Huarmi, Is, Opájote, a toda la gente linda de los pueblos originarios en Argentina que nos está escuchando. Ha sido una semana muy importante para los pueblos originarios porque comunidades del Chaco salteño, en Salta, han iniciado una caminata que ellos han denominado histórica, autónomas también, del río Pico Mayo. Por primera vez empieza a escucharse en Argentina, en las comunidades indígenas del norte, el concepto de autonomía. Y empezaron a caminar desde Santa Victoria Este, 150 kilómetros, hasta que el día jueves el gobernador de Salta, gobernador Gustavo Sáenz, inició, como cualquier político que quiera legitimarse, digamos, en su gestión de gobierno, un proceso de aproximación a las comunidades que terminó en dos fotos. Y a mí me gustaban mucho, digamos, esas dos fotos que aparecieron en una en La Nación y en otra en Página 12, porque una muestra, la primera, al gobernador Sáenz, sentado sobre el césped, alrededor, rodeado de compañeros y compañeras del mundo huichí, del mundo com, del mundo tapiete, Janet, Pilagá, que venían acompañando la marcha, todos desarropados, cansados, pidiendo por agua, territorio. Y entonces la performance de la gobernación le hace una fotografía a él haciéndose uno en el césped. Y al día siguiente aparece la noticia que ya fueron recibidos en un espacio urbano para darles de comer y entonces ya le armaron una mesa antes de tiempo de negociación y sale una segunda foto que es en un espacio áulico donde algunos están sentados como estudiantes o como alumnos y los investigadores al frente, detrás de unas mesas con computadoras y proyectores. Y a mí me gustaba confrontar, digamos, en menos de 24 horas estas dos fotos que aparecen en los medios nacionales para mostrar cómo se configura, digamos, una puesta en escena de una política indígena que trata de mostrarse amigable o que presta la atención, digamos, a una demanda histórica que tiene que ver con los territorios y con el agua. Y después, digamos, ya cómo ese proceso autonómico es intervenido por la política estatal y construye el espacio, la escena del diálogo intercultural, digamos, en un espacio no solo cerrado dentro de una escuela, sino en un lugar donde alguien tiene el saber que escucha y que toma nota y se estematiza y los otros son pobrecitos, sin luz, alumnos, a los cuales se le presta un poco de oído por un par de horas para mostrar que hay un trato humano con estas poblaciones. Y me parece interesante porque no les tapó esa foto ni Página 12 ni La Nación. Digamos, reproducen los dos, que podríamos decir que tienen dos miradas ideológicas muy diferentes en la misma visión. El Zoom que te faltaba. Comunicación y política. Un programa de radio hecho por activistas de Codecom y la Internacional Progresista. No sé si la cola la metió el diablo, si la metió Mandinga, como quieran ustedes llamarles, o es la casualidad o es nuestra afinidad con nuestros hermanos uruguayos. El lunes pasado estuvo con nosotros un uruguayo, Washington Uranga. Hoy nos toca entrevistar a otro querido compatriota de la patria grande, Luis Alberto Quevedo. Se radicó en la Argentina después del golpe militar en Uruguay. Este sociólogo es integrante de la Flaxo. maneja muy bien la comunicación y la educación y su aplicación es interesante. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Luis. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Un placer. Dije recién que trabajas en Flaxo, y por ahí damos como entendido que nombramos a Flaxo y mucha gente no tiene idea de qué es la Flaxo, a qué se dedica, cuál es su función en el ámbito docente. ¿Por qué no nos cuentas, como para empezar, cuál es la función, Luis, de la Flaxo? Con mucho gusto. La Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y que fue creada por una iniciativa que tuvo la UNESCO en 1957, en un momento en el cual en América Latina existían muchos diagnósticos políticos, económicos, sociales sobre América Latina, que en general venían de los países centrales y había pocas ciencias sociales producidas en América Latina, ¿no? Pensar América Latina desde América Latina fue el mandato que tuvo la construcción de la Flaxo, que tuvo su primera sede en Santiago de Chile y que creció mucho allí en los años 60, y que luego también los países que firmaron este convenio de la Flaxo empezaron a crearlo en otros lugares. Hay una Flaxo en Costa Rica, en México, la Flaxo en México está cumpliendo ahora 45 años, la Flaxo en Cuba, que fue uno de los países firmantes del origen de la Flaxo, y la idea siempre fue cómo crear pensamiento latinoamericano por latinoamericanos para América Latina. Y en 1973, que se da el tremendo golpe de Estado a Salvador Allende, y que comienza en una época muy oscura dentro de Chile, hay una persecución muy grande a los académicos de todas las universidades, y también de la Flaxo, y allí el secretario general de la Flaxo, que es la persona que coordinaba la actividad en varios Flaxos en América Latina, era Ricardo Lagos, que fue después presidente de Chile. Él se refugió, junto con muchos intelectuales, en Buenos Aires, fue recibido por la Universidad de Buenos Aires en 1974, y ahí se crea, en 1975, se crea la Flaxo Argentina, y desde ese momento estamos trabajando en Argentina y en la región. Hoy hay Flaxos en 14 países de América Latina, muchos en Centroamérica y en el Caribe, hay Flaxo en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, hay Flaxo en República Dominicana, en Cuba, hay Flaxo en Ecuador, en México, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y por supuesto, hay Flaxo Argentina. Bueno, fantástico. La audiencia ahora se puede dar por notificada, si tenés alguna duda de lo que era Flaxo. Bueno, vos sabés que nosotros en la primera media hora del programa habitualmente hablamos con nuestros invitados y tratamos de enfocar las preguntas hacia la comunicación, uno de los ejes que Codecom tiene por delante. Yo te quería preguntar, ¿sabés que hay una eterna discusión acerca de lo que es la comunicación? Y hay tantas respuestas como preguntas aparecen. Depende de dónde vaya la comunicación, si la comunicación se piensa desde el broadcasting, desde el networking, si es la comunicación para un fin comercial. Para vos, y esencialmente, ¿qué papel tienen los medios de comunicación en la disputa política hoy en la Argentina y cómo se articula el accionar de los medios de comunicación con la educación? Bueno, empiezo por la primera parte. Yo creo que los medios de comunicación, sobre todo diría a partir del siglo XIX, comenzaron a ser parte no sólo del escenario de la política, no sólo del lugar donde se daba un terreno de disputa política y disputa por el sentido de la sociedad, disputa por el poder, sino además empezaron a ser actores, protagonistas de la política. Hoy nosotros no podemos pensar que las grandes cadenas transnacionales o los medios concentrados en Argentina que manejan la mayor parte de la comunicación son simplemente medios de comunicación. Son en realidad actores fuertes, importantes, trascendentes en la producción del sentido de la política. O sea que están dentro de los poderes que se mueven en una democracia. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la producción de verdad social, en la producción del sentido, en la producción de lo que sería la agenda de una sociedad que prioriza ciertos problemas y oculta a otros o posterga a otros. Es decir, los medios son, en ese sentido, productores de la realidad social, coproductores de la realidad social. Y no tenemos que tener una mirada que la política solamente se da en el ámbito de los parlamentos sobre los poderes ejecutivos, etcétera. Creo que hoy la política tenemos claro que se da, por ejemplo, mucho en el ámbito de la justicia y la política también se da en el ámbito de los poderes económicos, del poder financiero internacional, del poder empresarial, etcétera. O sea que la democracia ha complejizado mucho los territorios de la política. Y un territorio clave, fundamental, es el de los medios de comunicación. Lo que ha ocurrido en el siglo XXI es que los medios de comunicación que conocimos en los siglos pasados, como fue el periodismo gráfico o lo que fue en el siglo XXI, sobre todo, y después lo que fue la radio, la televisión, el cine, etcétera, en el siglo XXI se ha complejizado con otro territorio de la política que es el de las redes sociales. Entonces, esto ha complejizado el panorama porque siempre se ha diagnosticado que los medios de comunicación van a morir, pero la verdad es que no murió el periódico, no murieron los libros, no murió la radio, está más viva que nunca, no murió la televisión. Todos conviven en un territorio cada vez más complejo, más heterogéneo, que es un territorio de poder. Entonces yo veo que la comunicación hoy está muy imbricada con cómo entendemos la sociedad, cómo funciona el poder de una sociedad, cómo funciona la legitimidad de una sociedad. Y por suerte hemos entrado ya desde el siglo pasado en un debate sobre la comunicación como un derecho humano. Entonces el derecho a la información, por ejemplo, ya fue pensado en muchos países y legislado, etcétera, como un derecho humano. Y creo que eso es lo que le ha dado otro lugar también al tema de la comunicación. Luis, mira, estás hablando justo de la comunicación como derecho humano y sabes que cuando se trató en la Argentina la ley de comunicación de servicios audiovisual era uno de los ejes de la discusión. Verónica, Aspiróqueñán, que está junto a mí, digamos, en el éter, sabes que esto se hace por Zoom, en el año de la peste nosotros hemos empezado a hacer los programas de esta manera. Yo desde Mendoza, como te decía en la presentación, ahora le doy el pase a Vero que está en los toldos y quería hacerte una pregunta relacionada a eso. Vero, para vos. Mucho gusto. May, May, Luis, Quevedo, bienvenido al Zoom de las 19. Y quería hacerle una pregunta respecto a la comunicación de pueblos originarios, pluridinque, plurinacional y sobre todo, digamos, una evaluación de lo que han sido los 10 años de la implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, ¿cree que el progresismo argentino perdió la batalla con los Lanata en los términos en que a nadie le interesa escuchar una radio huichí o una radio mapuche porque culturalmente somos los perdedores del modelo o cree que la política comunicacional argentina es racista? Bueno, a ver, ¿cómo estás, Verónica, ante todo? Un gusto saludarte. Gracias. En primer lugar, yo creo que el tema de los pueblos originarios no es un tema que yo empezaría justamente por el tema de las comunicaciones. Yo creo que el ocultamiento, el modo en el cual se ha postergado la consideración histórica, lingüística, económica, cultural, política de los pueblos originarios tiene que ver con cómo se construyó el Estado argentino sobre todo en el siglo XIX y cómo se construyó también en el siglo XX y esa política expresa del Estado-Nación en Argentina de exterminio con los pueblos originarios y de producción, por ejemplo, de la cultura nacional, de la lengua única y de ese tipo de principios que dominaron tanto en el siglo XIX y que creo que están muy presentes igual en el siglo XX y XXI. Entonces, en primer lugar pondría el acento en que estamos en varios siglos de cercenamiento de libertades, de derechos y de reconocimiento de los pueblos originarios. La segunda cuestión diría que esa batalla cultural tiene también distintos ámbitos. Yo creo que el ámbito por ejemplo, yo recién acabo de decir que hay que entender la comunicación como un derecho humano. Sin embargo, yo creo que los derechos humanos, yo he trabajado mucho ese tema, lo investigué y doy clases incluso en la Universidad de Buenos Aires sobre temáticas de derechos humanos. Yo diría ese tema tiene una matriz, un origen que se basa en el liberalismo del siglo XVIII y XIX de cómo fueron los derechos concebidos como depositados en una persona, en un individuo. En cambio, yo creo que en el siglo XX y en muchos lugares de América Latina y en otras realidades también, se ha comenzado a mirar que los derechos no son sólo los derechos de los individuos, de las personas, sino los derechos de los pueblos. Eso para mí es un sato muy grande porque, por ejemplo, el derecho a hablar la lengua originaria, la lengua de donde yo provengo, no es un derecho de una persona, es un derecho de una comunidad y eso fue un gran salto en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, yo creo que antes que la ley de comunicación audiovisual fue muy importante y todavía está pendiente la ley de educación, la ley nacional de educación, que es una ley que, si no recuerdo más, en el 2005, es una ley que tiene muchos artículos destinados al bilingüismo con las lenguas originarias, que tiene una política de recuperación justamente de otra concepción que no sea que yo abro el castellano y como segunda lengua elijo para hablar el inglés, el francés o el italiano. Están las lenguas originarias que necesitan una política pública de protección, necesitan una política pública de creación también de escuelas, de bienes culturales, etcétera, en otras lenguas. Entonces, me parece que viene de ahí también una postergación de lo que son derechos que un Estado reconoce, pero que no siempre se ejecutan. Y cuando se da la ley, que fue un gran debate, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que si bien se aprobó hace diez años, o sea, más de diez años todavía, después se demoró cinco años en discusiones sobre su constitucionalidad hasta que en 2015 la Suprema Corte dijo que sí era constitucional y estaba en vigencia y ahí en 2016 uno de los primeros decretos del macrismo fue desarticular una parte de la ley, sobre todo la parte ligada a la concentración de los medios. Pero quedan todas las otras partes que requieren políticas públicas, por ejemplo, el hecho de la pluralidad de voces y de la creación de espacios donde las voces de los pueblos originarios tengan su lugar requiere políticas públicas activas. Yo creo que recién ahora podemos retomar una agenda de ese tipo porque efectivamente en los últimos cuatro años, en los años del macrismo, ahí sí diría, como dijiste, Verónica, que la cultura impuesta por las grandes corporaciones, no sólo por la nata sino por todo el espectro de comunicadores, ha ahogado o ocultado, invisibilizado este debate que me parece fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Luis, estamos cortos de tiempo, te pediría una definición que nos parece importante. ¿Qué alternativas ves posibles vos para salir de la agenda que tratan de imponer los medios hegemónicos con un sistema de medios debilitado, un sistema de medios públicos debilitado por el macrismo y con las dificultades del momento para que los medios alternativos puedan, digamos, romper esta agenda mediática destructora del sentido colectivo en la República Argentina? Mira, voy a responderte eso así como decir muy concretamente. Yo creo que desde que ganó la fombra de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el que ganó esa fórmula en octubre del año pasado y que recién va a cumplir un año de ejercicio se interrumpió por la pandemia por esta tremenda situación que vivimos un debate que me parece que hay que retomar. Uno, ¿cuál es el rol de los medios públicos? Yo creo que todavía este gobierno no le ha dado un rol o un perfil a los medios públicos y en eso también está metido ahí el tema de los pueblos originarios y yo creo que hoy no hay una política pública en materia de medios públicos. Creo que se requiere retomar esa agenda. Dos, segunda cuestión, yo creo que la ley que está en vigencia porque el macrismo no derogó la ley sino que derogó ciertos artículos de ley más lo que es la voluntad política de tener medios alternativos en Argentina se requiere que el Estado se ocupe de sostener de financiar de promover y de procurar que en Argentina en todo el territorio argentino que es muy complejo haya pluralidad de voces en serio y para eso se requiere política pública eso el mercado no lo hace el mercado concentra el mercado solo va a reproducir la concentración de medios que venimos viendo en todo el mundo y ya desde hace varias décadas entonces me parece que se requieren políticas públicas activas e inversión del Estado en sostener medios alternativos y sostener ese derecho a la pluralidad de voces si no le quedó claro si lo quiere volver a escuchar siga el hilo de lo que estamos hablando en el hashtag el zoom de las 19 o nos puede volver a escuchar en Youtube donde vamos a tener este programa entero le quiero contar a Luis que una importante firma suiza nos auspicia el programa con relojes de oro para entregarle a nuestros invitados pero como la pandemia nos impide estar cara a cara te vamos a regalar un hermoso tema musical del cajón de los recuerdos de Codecom Luis gracias gracias por estar acá y lo volveremos a escuchar pronto gran abrazo muchísimas gracias a ustedes hicieron compartir ese tema musical los dejamos con al sur del atardecer cayó la cabra la ve la puerca el mejor ejemplo de la música uruguaya para un uruguayo de corazón la maz la maz la maz la maz Gracias.